En parte del plan de invierno 2014, la ilustre Municipalidad de Maipú desea compartir contigo los siguientes consejos. Prepara tu vivienda y entorno, modifica el estado de los sistemas de calefacción y eléctricos a fin de evitar incendios y asfixia. Ante las vías de evacuación de aguas lluvias, libres de tierra y desperdicios. No tires basura al sistema de alcantarillado para evitar que colapsen. Una comuna con vecinos preparados también es una ciudad feliz.